Hola a todos, que tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo videojuego RPG Rekinder Que ya dije de jugarlo, porque alguien me lo pidió jugar, que lo jugara, no recuerdo quien fue, pero lo voy a jugar Tuve problemas al principio para jugarlo, porque no se me abría, pero he conseguido que se me abra, así que Poli, jugar, jugar con... interrogante Estoy muy mal, acabo de grabar un juego de Lavender Town y estoy... quiero calmarme con música bonita Había una vez, una triste princesa encerrada en una mansión Un príncipe viajero apareció y liberó a la princesa de su prisión De tristeza tuya no sufrirás, no desespere por el mundo más, no temas porque yo estaré contigo Así es como el príncipe salvó a la princesa de un mundo de oscuridad y vivieron felices para siempre Una historia ordinaria que todos hemos escuchado Sí, un cuento de hadas de tiempos inmemoriales De cualquier forma No en historia, sino en la vida real ¿Es esta una ocurrencia tan común? ¿Aló? Música Papá ¿Cuándo se pondrá mejor mamá? Ella no está enferma, así que... muy pronto Siempre dices eso ¿Cómo sé que no estás mintiendo otra vez? Quizás hasta que hayas leído toda esta historia ¿Quién es ese? ¿Qué lugar es este? Es la... es la colina Danleón Danleón Todo tipo de flores crecen aquí Es especialmente... Danle... Danle... Danlelios Danlelios Es un niño extraño ¿Quién? Ese niño junto al río Abraza su libro y observa hacia el río Y deja que caigan sus lágrimas Definitivamente es raro Sí Él está llorando ¿Alguien? ¿Ah? ¿Alguien? Sáquenme de aquí Tiempo bomba listo ¿Eh? Cinco Cuatro Tres ¿Eh? ¿Eh? Dos Uno ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Woo! ¡Ah! Parece que alguien al final ha despertado ¿Qué, qué, qué fue? Un reloj de bomba de tiempo Si no vas... Si estás a tiempo ¡Bum! Por supuesto No explota realmente Solo hace un fuerte sonido de explosión ¿Las cuentas atrás siempre traen precio? ¿Qué compra tan genial fue esta? Dice que te da... Se te da muy mal el despertar Fui un Don Quijote Y... Fui con Don Quijote Y la compré por... Dos mil novecientos ochenta yens ¿Qué? Eso es algo costoso Pero no me puedo quejar de los resultados Está bien Devolveré el dinero ¿Devolverlo? ¿Ah? Ya aprenderás cuando seas mayor Ahora apúrate y toma el desayuno Te dije que te quedarás con tu abuelo y abuela Durante las vacaciones ¡Oh! Cierto Ahora iré ahora mismo Bueno Apresúrate Caminan de lado Una cosa rara Azucangrejo Ese sueño otra vez ¿Quién es ese niño? Mantén presionada la tecla Shift Mientras caminas al correr Coño Que corre súper rápido Usamos Shunshuke No tengo nada Alivia a alguien que ha perdido la calma Que no me tan... Tinin, tinin Que corre muy rápido El cuarto de papá y mamá Nunca has estado en un autobús solo, ¿verdad? Asegúrate de saludar al abuelo y a la abuela Ok Un asesín... Un asesino... Un asesino en estas term... Estas termales ¿Qué ha hecho tan nefasto? Usualmente es Chizura Azuma ¿Quién resuelve estos casos de termales? ¿Cuándo volverá papá de su viaje? No por un tiempo Sí que va a un montón de viajes ¿Tienes tu cartera? No olvides las servilletas y el pañuelo Estoy bien La pared del autobús está al oeste de aquí Ya lo sé Bueno Adelante entonces Adiós Oeste, oeste ¿Hacia dónde está el oeste? Esto no me pregunto, eso Oh Oh, mami Oh, Shunshuke ¿No sé salir? Un estudiante de preparatoria del vecindario Hemos jugado juntos desde que era pequeño Y aún somos grandes amigos Sí Voy a la casa de mi abuela y mi abuelo Oh, ¿solo? Vaya ¿Y eso por qué? Bueno Tomaré el bus y... ¿Y no sabes dónde está la parada? Sí Muy bien Te llevaré hasta allí ¿En serio? ¡Gracias! No hay de qué Mami, se unió al grupo Oh, cierto, mami ¿Por qué estás con uniforme en vacaciones? Bueno, yo... Ah, no lo entenderías No te preocupes por eso Shaki Hay un perro bravo al oeste Es un peligroso ir hacia allá Aquí estamos La parada del bus ¿En serio? Bien El autobús Que va hacia la casa de la abuela Y el abuelo viene a... Parece que tardará un rato ¿Qué quieres hacer? Tal vez deberíamos ir a la base secreta Ya que estamos aquí ¿Tienes una base secreta? Sí Te dejaré venir Creo que está al norte de aquí No, ese no es el norte Ese es el norte Oh, qué práctico Hola Miau, miau, miau Español, tonta Perdón Te daré algunas advertencias a cambio Oh, pero son para el jugador Así que no te importará, Shunshuke Primero, guarda constantemente Este es uno de esos juegos donde tus amigos mueren o no Dependiendo de tus decisiones y acciones Entonces, usa espacios distintos Y haz esas guardadas frecuentemente Solo elige memoria en el menú Sé un nombre O lo que tengas De acción Es importante probar cosas distintas Si tienes alguna duda, revísalo todo Las decisiones pueden cambiar Las decisiones pueden causar muertes Ten cuidado Algunas veces encontrarás pistas Y las palabras de tus amigos No saltes tus diálogos Sus diálogos Finalmente Mi probable mejor advertencia Pulsa control para saltar los mensajes Útil para pasar rápido cosas que ya leíste Funciona bien con eso de presión así para correr Supongo que eso es todo No te rinas y perdona las molestias Bueno No sé si es un chico así No es un chico Esta es nuestra base secreta Fantástica, eh Tal vez un poco desorganizada Oh, sí Asegúrate de leer la nota de aquí Es útil para combatir chicos malos Cada vez que algo pase en la base Pondré una nota Así que léelas Y es en batalla El bloqueo es crucial Los ataques bloqueados Solo hacen un cuarto de daño original Observa al enemigo Y bloquea apropiadamente Agota la voluntad del enemigo Algunos ataques son demasiado poderosos Para bloquear Evita que los usen en primer lugar Los enemigos quizás liberen estos ataques Sin advertencias Así que ve cuidadosamente Mantén alta tu salud Durante la batalla Si puedes causar alteraciones En el estado mejor Infórmate sobre las habilidades Especiales de tu grupo Si continúas perdiendo la batalla Regresa a tus altos Alrededores Por objetos para usar Esta parte de la batalla Quizás sea la clave Vale Hey, Shunsuke Buen día Buenos días Un amigo desde primer grado El más simpático De mis amigos ¿Por qué está ¿Por qué está hoy contigo, mami? Bueno, verás ¿Ah? ¿Estás esperando el autobús? Buenos días, Shunsuke Llegaste algo tarde hoy Una niña de mi clase Le gusta jugar más que a otras niñas Y es algo desocupada Escuché que quieres pasar el rato Hasta que pase el bus Hasta que el bus llegue ¿Eh? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Pasemos el rato en la base Y cuando el autobús está a punto de llegar Ya casi es la hora, Shunsuke Oh, está bien Bueno, adiós, Ryou Adiós, Ayaka Bye, bye Nos vemos ¿Estás dormido? Dormiré hasta que el autobús venga Hoy tomaré el bus Sin importar qué Una vez que tome un autobús Podré casarme Spoilers, nunca lo hará Qué bueno Qué bueno Coño Debe llegar pronto Bueno, mire ahora Bien, muchas gracias Bien, muchas gracias No hay problema Adiós Ah, llego rápido Bien Sí, bien Adiós Nos vemos Hay muchos personajes Tengo que recordar cada voz que le pongo Y así fui a la casa De la abuela y el abuelo Nunca me había quedado con ellos Pero eran buenos Y me divertí mucho Tuve geniales momentos Todos los días Pero Yo no sabía la verdad ¿Por qué? ¿Por qué tú? Ya advirtieron que este juego era Gore Pero al ser RPG ¿Por qué? ¿Eh? Niño ¿No deberías saber exactamente por qué? Pobre de ti Vas a matarla Bueno Obviamente Obviamente No hice Algo por tu dolor y tristeza Mi castigo lo doy Pero dime Esto es lo que te ignoran Dime Es muy tarde 8C Que juego más Claro Se lo estoy viendo jugar a Lyra Gamer Que me gusta como juega Es muy gracioso Me encanta Y me entro con Josepa a jugar yo Y vamos a ver qué tal Tío He vuelto Tiene mucha gente que juega a este juego Y menos en español Así que Este es mi pueblo ¿Cierto? ¿Y por qué? Se ve completamente diferente Tal vez Solo soy yo Sí Sí, eso es Iré a casa No, no eres tú Eso Antes Tenía mejor escenario Estoy en casa Estoy en casa Los niños siempre Siempre hacen esto Es una molestia Sí ¿Acaso salieron? La puerta está abierta No tienen cuidado Algo cae Coño ¿Eso era una cabeza? ¿Por qué estaba eso en mi casa? No, 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 no Mami Es terrible, mami Vi una ¿Mami? Mami ha atacado ¿What? ¿Qué? ¿Mami? ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, no Me está mordiendo Detente, mami Me está mordiendo Niño Niño Ryo ¿Qué? 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 Mami está cubierta de sangre Su cabeza también No Esa no es mami Ya no lo sé ¿Estás bien, Ryo? Sí, estoy bien Pero Tú estás herido Creo que estaré bien Pero si no hubieras llegado Yo Pensé que Pensé que te estaba molestando O algo así Así que corrí y También estaba asustado Hay algo Mal Con la ciudad, ¿verdad? Sí Eso creo que también ¿Por qué lo dices Sonshuke? Acabo de regresar De la casa De mi abuela y mi abuelo Salí del autobús Y sentí que algo estaba mal Entonces Cuando abrí la puerta Del frente La cabeza de una mujer Cayó de arriba Entonces Mami O Quienquiera que fuera Me atacó ¿Qué estabas haciendo, Ryo? Cuando me levanté Esta mañana No había nadie en casa Y cuando salí Gente muerta ¿Eh? Vida a la gente Sangrando sin moverse Con heladas de ellos ¿Cuerpos en la ciudad? ¿Por qué? ¿Quién sabría Que era tan peligroso aquí? Estaba realmente asustado Entonces Me Me escondí en la base secreta Y había un montón De otros niños Como yo Escondiéndose también No nos conocía a todos Pero Estaba aliviado Oh Y Sayaka Estaba ahí ¿Sayaka? Qué bueno Sí Deberías ir también A la base Bien Supongo que así Será más seguro Que quedarse aquí ¡Cierto! Espera Si esa cosa Estaba en mi casa Seguramente Mi mamá Se hubiera dado cuenta No me digas Que eso era Abajo Abajo el proyecto De construcción Del parque Nos lo permiten Adultos ¡Sonshuke! Esto es de vuelta ¡Sayaka! Hay unos cuantos chicos Que no conozco Debería acercarme a ellos Mi historia es prácticamente Como la de Ryo No había gente En casa esta mañana Entonces pensé En revisar la base Pero Ryo Vio un montón De gente muerta Y creí que Eso solo pasaba En una película O en programas de TV O algo Sí que da miedo No me notará Hasta que le hable De frente ¡Pero si estoy de frente! ¡Pero si estoy de frente! Soy Sunshuke ¿Cuál es tu nombre? Oh, perdón Yo, yo Aya Mi, mi nombre es Aya Encanto de conocerte Aya Sí, sí Parece que está aquí En cuerpo Pero no en espíritu Creo que este es Takumi Y está en mi clase Oh ¿Qué va a pasar con nosotros? El pueblo entero Está en mal estado Ryo dice que vio a gente muerta Y tú estuviste en peligro También, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Oh Estoy con mi celular Hay que intentar llamar Por ayuda, ¿sí? Aunque Parece que soy la única Con celular Pero no está recibiendo señal Diablos Ni siquiera recibo spam Oh, supongo que debería presentarme Me llamo Rei Soy Sunshuke Rei Encanto de conocerte Igualmente Parece ser alegre ¡Pero si estoy de frente! ¿Qué? Hola Soy Sunshuke Oh Ryu me habló de ti Mi nombre es Hiroto Es bueno conocerte Encanto de conocerte, Hiroto No te preocupes Por lo que pase fuera Claro que Soy el más preocupado Perdón No hay por qué preocuparse No hay por qué disculparse Oh Cierto, bueno Parece un niño mayor Probablemente mayor de todos Han muerto todos Menos nosotros Supongo que deberíamos leer esta nota Para asegurarnos de no acabar de la misma forma Ya lo leí No, ya lo leí ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vamos a guardar Y lo dejamos hasta aquí Suscribiros, dadle a like Recomendados a vuestros amigos Seguidme en Facebook y Twitter Preguntadme en Ar Miradme y Devianar Seguidme en Tumble Descargarme en mi aplicación Y nos vemos en el próximo capítulo de Reckiner Reckiner, Reckiner, verdad Nos vemos en el próximo videojuego Chao amigos Chao Chao